Por ahí hay un contrabandista que se sabe los nombres de todos los generales que le han recibido plata para dejar entrar el contrabando por miles de millones de dólares todos los años en Colombia mientras se quiebra la señora confeccionista en Madrid, cuando se quiebra la señora confeccionista en Medellín, en Bogotá, en el Madrugón, o en Cali, o en la zona cafetera, o en Ibagué. Yo hice coger a ese contrabandista por eso. Y ahí sus amigos, tratando de que no hable, entonces ponen el billete para ver si Petro desaparece antes de diciembre. Y se lo voy a decir, con el billete que ponen, compraron dos bolquetas. Y gracias a mi amigo Cárdenas, que tuvo que renunciar de la FEDETRAN, no sé cómo me acuerdo. No entró una bolqueta, ya debe haber entrado. Y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas, hacerle volar la bolqueta a mi paso. Ese es el operativo de la muerte. Y compraron los fusiles en los barrios donde se movía antes el M-19. Y uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia. Y quién ponía además otra platica desde Dubai, dueño de las esmeraldas en Colombia. Y dónde compraron los fusiles para guardarlos e incluso más o menos dónde está la casa donde los tienen guardados. Sólo que la versión que le llegaba al presidente no era esa. Llegó por ahí, por la DEA, vía embajador.